No mentiras no, las mentiras duelen, el amor se va, el amor se muere, no renunciaré ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca, ni a tu risa, ni a tu loco proceder. Hola que tal, un saludo, yo soy Álvaro Granoles, el romántico de la salsa y quiero que sigan aquí en la sintonía de www.saborisalsa.net, yo amo la salsa también.